Hola a todos, pues bueno, ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en la segunda fecha del cuadrangular final de Chukisaka y en los dos partidos de ida de la definición de cupos de Potosí. Así es que empezamos a todo esto en la Simón Bolívar, ¿no? Universitario de Sucre derrotó 2 a 0 a Deportivo Alemán y el día de hoy también Nacional Sucre empató 0 a 0 con Stornos. Con este resultado, la tabla de posición se ha quedado así. Universitario de Sucre tiene 6 puntos, Stornos tiene 2 puntos, Deportivo Alemán tiene 1 punto, Nacional Sucre tiene 1 punto. Por diferencia de gol, Deportivo Alemán estaría clasificando a la fase 2 de Copa Simón Bolívar. Siguiente fecha a definir, Stornos contra Universitario de Sucre y Deportivo Alemán vs Nacional Sucre. Deportivo Alemán vs Nacional Sucre podría quedar eliminado 1, ¿no? Ahora, una cosa que les voy a ser sinceros, no sé si se juega ida y vuelta, o sea, no sé si esta es la última fecha que en tal caso ya Universitario de Sucre estaría clasificado, pero si hay una cuarta fecha, o sea, si juegan ida y vuelta, pues aún las cosas no están decididas, ¿no? Eso porque bueno, ya saben cómo es la información en la Copa Simón Bolívar. Mientras tanto, por el cupo 3 partido de ida, Visterman Cooperativas fue esta Villazón y derrotó 1 a 0 a Club Atlético Luis Pavia. Bien por Visterman Cooperativas que tiene todo para ser Potosí 3 en esta Simón Bolívar. Y por el cupo 1 y 2, Real Potosí solamente pudo empatar contra Río San Juan Umino, equipo de Villazón también, y equipo que la verdad es que quiero saber qué jugadores tiene porque, o sea, está mejor, es el mejor de los potosinos. Tremendo lo que viene haciendo Río San Juan Umino. Dos partidos de vuelta van a ser este domingo 30 de junio en Villazón, Río San Juan Umino contra Real Potosí y Luis Pavia contra Visterman Cooperativas, ¿no? Más allá de cupo 1 o cupo 2, el importante es este, porque este va a definir Potosí 3 y el otro equipo va a quedar eliminado. Pues bueno, así está Potosí Chukisaka en Copa Simón Bolívar.